¡Aaah! 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 Es momento de brindarles las principales informaciones de último momento en nuestro segmento Mirada Global. Iniciamos en Venezuela. Así es, Odili Vargas, y es que al menos 10 mineros murieron tras un derrumbe de tierra registrado en la mina San José Guadapama. A detalle le comentamos que al menos 10 personas murieron este jueves tras un deslizamiento de tierra en la mina San José Guadapama, en la región venezolana de la Gran Sabana, en el estado de Bolívar. El accidente ocurrió durante una jornada laboral y en forma previa el balance de mineros fallecidos ascendía a 5, pero luego se reportaron otros 5 más sin ofrecerse mayores detalles sobre los trabajadores afectados. Organismos de seguridad ciudadana visitaron la mina para apoyar los grupos de búsqueda y rescate de los mineros enterrados. Seguimos en Mirada Global, esta vez nos vamos a Perú, donde hay otras personas fallecidas, esta vez dos que murieron y seis resultaron gravemente heridas tras un tiroteo registrado en una celebración de 15 años en la ciudad Callao. Varios sujetos realizaron 25 disparos que terminaron con la vida de dos menores de edad e hirieron a seis personas en medio de la celebración. Testigos afirmaron que cerca de 20 personas se encontraban en la fiesta cuando de repente varios individuos ingresaron y abrieron fuego a quemarropa. Las autoridades locales continúan con las investigaciones de este caso y determinar el móvil del crimen. Seguimos con Básic Mirada Global, les comentamos que hubo dos muertos y un herido en brutal accidente en Filadelfia. Acá les cuento los pormenores. Dos personas murieron y una tercera está en estado crítico. Luego de registrarse un aparatoso accidente de tránsito entre dos vehículos el jueves en la madrugada en San Pablo, Filadelfia, la policía dijo que el conductor de uno de los automóviles involucrados murió en el lugar y una pasajera murió en un hospital local. El conductor del otro vehículo involucrado fue trasladado a un hospital en estado crítico, según indicaron las autoridades. La causa del accidente está bajo investigación. Así finalizamos nuestro segmento Mirada Global. Es momento de seguir con más Lección 10 en la mañana, el segmento de deportes con Iván Zaval. Adelante, buenos días.